Amor portátil, inalámbrico y sonoro termina siendo vitamina de cualquier modo No existe el amor virtual porque todo lo que sientes es real Real y vitamínico, real y sentimental Real y vitamínico, real y sentimental Amor inalámbrico Amor inalámbrico Amor inalámbrico Estamos lejos El tiempo está enfermo Corre y no para No escuchas sentimientos Borra las palabras No tengo memoria Se me olvida tu cara Pero no la esencia, no el olor ni las ganas, no hay promesas Hay amor, no hay dolor Hay amor, no hay dolor Hay amor, no hay dolor Amor, amor, enalámbrico Amor, amor, enalámbrico Amor, amor, enalámbrico Amor, enalámbrico Que yo te llevo a todas partes mi vida Yo te llevo a todas partes mi cielo Este amor no se enreda en cables Ni sufre de sancionalidades No se apaga cuando se va el sol Y no tiene oh Amor, amor, enalámbrico Amor, amor, enalámbrico Amor, amor, enalámbrico Amor, inalámbrico Amor, amor, enalámbrico 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 Gracias.